bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar el alcance que tiene el sistema de farmacias para que puedas controlar desde una sucursal o varias sucursales y tenemos un servicio en la nube en el cual tú vas a poder controlar desde cualquier lugar tu farmacia así como monitorear cómo funcionan pues prácticamente pues en el punto de venta van a hacer sus ventas van a poder cobrar y pues van a tener su control localmente de este punto de venta ya que maneja una base de datos local que está en sql server y sin importar que hay internet o no tú vas a seguir vendiendo aparte de esto cada ocho minutos está sincronizando la información a la nube para que tú puedas ver en tiempo real ahora sí que el control de las ventas aquí vas a poder ver lo que llevas vendido en este caso aquí este pues aún no se han subido las ventas pero vas a poder monitorear aquí toda la parte de las ventas vas a irte aquí en la parte de esa carpeta en el cual el reporte de ventas vas a poder su checar ventas por artículo vas a poder este elegir este artículo puede querer checar que semana quiere checar de esta manera vas a poder checar semana los artículos vas a poder checar las líneas este los servicios y tener ese control pues como tú lo quieres este y puedas obtener el control de la nube este desde cualquier lugar así como este tenemos reportes de compras reportes de clientes así tú le vendiste a ciertos clientes que aparezcan tenemos reportes de mes por semana también este estos reportes y tenemos este también reportes pues de compras de flujo el inventario o si los afrocar que el flujo aquí vamos a verlos los este el flujo los cortes de los cortes que se han hecho de esta manera vamos a poder ver por los lujos momento de pago como los ingresos o aquí como se han apagado este todos los cambios que se han hecho entonces de esta manera vas a poder tú checar este los reportes de la nube con un solo clic desde cualquier lugar y esto va a funcionar si lo tejeras en un dispositivo móvil aquí pues tú vas a poder checar aquí tu reportes de inventario para que tú sepas el cardex de tu negocio y puedas ver aquí pues como se ha comportado el cardex de esta manera pues aquí nos ha dicho que hay una compra que hay una venta y de esta manera vas a poder checar tu inventario desde cualquier lugar que vas a checar el día tal día de tal artículo y pues de esta manera pues te va a filtrar esta información correctamente entonces el poder de la nube más que nada es para consolidar la información tomar decisiones y pues tú puedas de manera de escalar tu negocio de una manera muy diferente con la nube de reivindes así es que si estás interesado tienes dudas no dudas en contactarnos dejarlo en los comentarios o contactarnos para una atención más personalizada y poderte ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo saludos